Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, me da un placer, me da mucho placer saludarlos y saludar también a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás Alonso? Bien Sergio, ¿tú? También, muy bien, muchas gracias. Oye, platícanos, tú ya has probado la Suzuki Vitara Turbo. ¿Qué te pareció? Tengo ahorita la manual, bueno tuve esta semana la Turbo manual. Creo que de todas las Vitara, esa en específico es la que mejor se desempeña, obviamente un motor 1.4, 138 caballos, motor turbo, sin llegar a ser obviamente una reacción contundente ni mucho menos, o sea no es a lo mejor como un Golf, pero de todas las Vitaras, esa es la que creo que si buscas desempeño, esa versión es la que te lo da, porque es una caja manual de 6 velocidades, tiene el turbo que te permite sentir cierta, pues cierta seguridad y la maneja en carretera y si te da esa seguridad de poder hacer rebases con más facilidad. Yo creo que, yo creo que por ejemplo con mi Creta no me animaría a haber hecho los rebases que hice con la Turbo, porque obviamente le tienes que dar más tiempo y todo eso. No he probado Mazda CX-3 ni la Trax Turbo, yo me imagino que la Trax Turbo debe tener un desempeño más o menos similar, o sea que sin ser contundente ni nada te da un poquito más de confianza para hacer ese tipo de rebases. Entonces, ¿y por qué digo que la manual? Porque bueno, finalmente es donde puedes controlar mejor el coche, donde puedes controlar mejor potencia. No he manejado la automática, debe de bajar un poquito la sensación a menos que lo empieces a hacer con el manual, pero sabes, siento que me daría esa onda de que a lo mejor la caja no va a ser un muy buen trabajo, por lo menos me da esa impresión, la manual sí creo que lo hace bien, finalmente es la manual y todo. Lo que me pregunto Alonso, perdón que te interrumpa, pero haciendo un paréntesis, ¿habrá público en México para un SUV manual? Y es que ese es el tema, o sea, dices, a ver, si estás en ese segmento de querer camionetas, pues prácticamente todas son automáticas, digo, hay Creta manual, no estoy seguro si hay HRV manual. Yo creo que no, no estoy seguro tampoco. Pero, o sea, la gente que compra esas es porque de plano, es al que le llegaron, yo creo prácticamente, al precio que le llegaron. ¿Por qué? Porque son las versiones base. Aquí es como, bueno. No se traspapela el precio de eso, ¿cuánto cuesta en la manual turbo? Esa manual turbo cuesta $339,990. ¿Y cuánto cuesta una automática no turbo? Una automática no turbo cuesta $334,990. Sin All Grip, si quieres All Grip, pero esa también es otra cosa que cuesta $354,990. Sí se traspapela y es como, yo creo que va, muy poca gente va a ir por eso. Sí, es como decir, bueno, ahí está y va a pasar un poco desapercibido porque la mayoría de la gente quiere una automática. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en ese segmento lo que quieren es ya una camioneta automática, sentirse que poseen un SUV, a lo mejor la parte de la altura, bla, 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 ¿no? Y si ya empiezas a analizar un poco las demás versiones, dices, híjole, por ejemplo, la GLX, ¿no? La 2016 cuesta $334, la 2017 cuesta $345,990. $345, ya. Uf, es lo que cuesta Creta automática la más equipada, están $348 más o menos, HRB no trago ahorita, no estoy seguro si ya subieron precios. Sí, es que ahorita el tema de los precios, han estado subiendo con una velocidad, prácticamente cada mes hay nuevos precios de los autos y es difícil acompañarlos. Sí, porque luego hay unos que suben, no sé, cada tres meses suben fuerte, ¿no? Y se quedan. Cada tres meses fue el año pasado. Sí. Pero de noviembre para acá es cada mes. Sí, y algunos, por ejemplo, y fíjate, Volkswagen, por ejemplo, me acuerdo, Caddy subió en un mes, subió de $325 a $355. Up lo mantuvo hasta esa semana que ya vi que ya rebasa el Up también, ya rebasa los $200. Entonces, es decir, ahí sí empieza a ver este tema. Déjame nada más checar HRB, el precio, porque, bueno, ese segmento, ya dices, a ver, HRB tiene mejores acabados, Creta, incluso, a pesar de que los acabados de Creta son duros, todos los acabados son duros, también me parece que tiene mejores acabados. Y ese es uno de los principales temas que ha tenido, creo, siempre Suzuki, ¿no? El que los terminados o los materiales plásticos te subes y dices… No son tan agradables. ¿Qué pasó aquí, no? O sea, a lo mejor el diseño se puede ver bien, están equipados, bla, bla, bla. A mí el diseño no me parece mal, no me particularmente encanta. O sea, no es un, por ejemplo, no es un coche que me parezca bien como el Swift, ¿no? Que a pesar de que ya está viejo, sigue viéndose bien. No me parece tan bonito como el Ignis, que es un coche que sí creo que propone en el segmento, trae frescura, etc. Pero no está mal, o sea, me parece X. Sí, mira, por ejemplo, ya vi HRB si hay en manual, $2.97, y la más equipada cuesta $3.45, están en el mismo precio. Sí, Vitara tiene más seguridad, tiene siete bolsas de aire, ¿no? Ah, no está muy bien. Pero solo en esas versiones caras. Solo en las versiones caras, porque en las otras, o las GLS… Sí, en solo dos. Entonces, ahí, ¿qué paro le haría a Suzuki que desde la versión GLS tuvieras la máxima seguridad, no? Creo que le haría un parototote. Sí, 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 como la Creta, ¿no? O sea, la Creta dice, cualquier versión de Creta es recomendable por el tema de la seguridad. Sí. Pero esa no dice, ah, no, solo vas a más cara. Para la más cara, oye, a ver, ¿tú pagarías $3.40 y qué? $3.40 y $4.900. $3.45, $990 por la GLX Transmisión Automática 2017. O comprarías una CR-V por $3.50, ¿no? O sea, yo compraría una CR-V por $3.50, ¿sabes? Es, híjole, no es un tema fácil, pero sin los precios con Suzuki, siempre han sido algo así. O sea, siempre están un poquito más arriba de lo que, en mi opinión, deberían estar. Y también, en mi opinión, es lo que hace con que la marca realmente no termine de despegar en México. Y, ¿qué pasa? Porque ellos siempre nos dicen, tenemos, bueno, las dos presentaciones que he ido con ellos, dicen, tenemos $30,000, $40,000 más de equipo que la competencia. ¿De equipo? ¿Qué equipo? Los LED, o bueno, luces LED, la pantalla, o alguna otra cosita. Pero dices, sí, bueno, pero, o sea, los materiales, ahí hay una tarea pendiente muy cañona en el tema de Suzuki. Y no de que se vayan a romper ni nada, simplemente sientes que no son tan buenos como los de la competencia. Y dos, el tema de la seguridad. ¿Sabes qué? Hay cosas prescindibles. En lugar de darme luces LED delanteras y darme el techo panorámico, ponme seis bolsas de aire en todas las versiones, ¿no? Bueno, el mercado prefieres, de verdad, o sea, ¿a poco estás vendiendo tanto? O sea, ¿a poco vendes más Vitaras que Cretas? No creo. Ha tenido, Vitaras ha tenido un, o creo que fue un respiro hasta cierto punto para la marca, pero es, es una oportunidad, o tenía una oportunidad de hacerla de las mejores. Ajá. Pasa con Ignis, por ejemplo. Ignis, los materiales incluso me parecen un poquito mejor que los de Vitara en, lo manejamos muy poco, lo manejamos 30, 40 minutos, yo creo. Se sienten mejores, pero volvemos a lo mismo. Era la oportunidad de decir, oye, a ver, bueno, si voy a ser el más caro de su segmento, en lugar de ser el más caro porque tengo luces LED y porque tengo rines 16 pulgadas, ponla, a lo mejor si quieres a ese precio, pero dame seguridad en cuanto a más bolsas de aire. Sí, tiene control ABS, ajá, muy bien, pero dame algo que los demás no me den, aparte de, de, de la seguridad. Sí, claro. O sea, si te vas a lo mejor a un Spark, el Spark a lo mejor tiene los mismos terminados, ¿no? A lo mejor tiene también una pantalla y todo, y es más barato. Si te vas a un Up, es más barato, pero también tiene la misma seguridad. O sea, ¿qué me vas a dar tú más para yo voltear a verte? Ajá. Aparte del diseño, porque el diseño es el más bonito, es el que más me gustó. Ajá. Pero el diseño no lo es todo. Entonces, ¿qué me vas a dar? Es seguridad. Ahora, ¿qué pasa con Vitar? Igual, dame más, desde las versiones base, porque tengo que ir a la versión más equipada. Y ahí se pone muy dura la competencia en, en ese segmento. O sea, ya tienes otros modelos, Creta, HR, HR-V, que aún diciendo, ok, son cuatro bolsas de aire, híjole, pero pues me siento en un coche... Tiene mejor espacio, tiene más potencia, el manejo es muy bueno, etcétera, es Honda. Sí. Bien, obviamente, cuando te dices Honda a alguien de Suzuki, lo vas a hacer enojar, pero la realidad es esa, el mercado ve a Honda de esa manera, por eso la reventa de un producto Honda es superior a la reventa de un producto Suzuki, ¿no? Sí. ¿Me gustó el manejo? Sí, para el segmento me gusta. Tiene una parte que creo que es su desventaja y ventaja, entre otras cosas. Ajá. El tema de la altura es de las más bajitas y eso para manejo rápido te ayuda, pero no es una camioneta, se no se siente camioneta. Por un lado es un pro y por otro es el contra, ¿no? Pero bueno, vamos a corte. Vamos a un corte. 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 331880-7641. Vamos a un breve corte comercial, ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo, pues estábamos, digamos, vamos a concluir el tema de la Suzuki Vitara Turbo. ¿Te parece que es la mejor del segmento? O sea, si tú estuvieras por comprar un producto en ese rango de precios, ¿elegiría la Vitara Turbo? No, digo, es por más de que se maneje mejor, por ejemplo, que mi Creta, ¿no? Porque tiene Turbo finalmente, yo soy más feliz con la Creta, por ejemplo. Y creo que HR-V también sería una opción. Y no es, o sea, ojo, no es, es una mala camioneta, bla, 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 no, pero creo que la configuración con precio y equipo no es la mejor en el segmento. O sea, sí, sí creo que cuando te subes y ves los materiales que se ven son brillosos, son duros, cuando te subes y dices, oye, sí, tengo mucho equipo, pero me siento como que no. En algo barato. Ajá, debería de ser, sí debería estar a lo mejor debajo de un precio. Se maneja bien en el sentido, pues sí, es un Turbo de 138 caballos, responde bien y todo, pero sí, sí, no, no sería tal vez mi primera opción. Y creo que sí debería estar un poco más barata. No, un poco, creo que debería ser más realista su precio. Por lo menos un 10% más barata. Sí, 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 sí. Pero bueno. En fin, tenemos muchas preguntas, vamos con ellas. Tenemos muchísimas. Raúl García, ¿saben si el Peugeot 3008 va a tener motor diésel? Mira, estaba contemplado venir una versión diésel, sin embargo, con la ocurrencia de Mancera de terminar con los diésel en 2025, falta mucho, pero no sé si eso altera o no los cambios de Peugeot, pero los planes de Peugeot. Esa estrategia de diésel le ha funcionado muy bien a Peugeot porque son buenos productos. Luis Osuna, ¿qué me recomiendan? March, Spark o i10. March. Spark no. March solo con ABS. Pero grande i10 en su versión intermedia me parece, digamos, más equilibrado. Sí. Adriana, ¿qué opinión de la Sportage 2017 en cuanto a rendimiento? Mira, no tengo el consumo de Sportage, pero lo normal de una camioneta a su tamaño, potencia y precio, es que ande entre 10, 11 kilómetros por litro en ciudad. Sí, porque no puedes comprar una camioneta en ese segmento y esperar que te dé el rendimiento de un i10. Alejandro, ¿qué auto me recomiendan de los Clio entre 2004 a 2015 o qué otra opción? ¿De Clio entre 2004 a 2015? Bueno, hubo un muy buen rato que no hubo Clios ahí, o sea, 2015 solo el RS. Creo que hubo más o menos del 2005 a 2000... Sin Clios. Ajá. No, hubo un Neuro Clio, ¿no? Por un momento de, un breve momento, un año más o menos. Y ya. Yo diría, mejor cómprate otra cosa, ¿no? Si puedes comprar un Clio RS 2015, pues adelante. O un RS también 2004. 2004 es buen coche en términos de manejo, pero durabilidad y mantenimiento no son fáciles. Y si estás yendo a las versiones base, mejor cómprate un Gol, mejor cómprate un Sandero, o sea... Sí, algo así. Luis Enrique, ¿en línea de subcompactos qué me recomiendan en precio y calidad? Pues hay que ver también qué precio... Sí, subcompactos de qué nivel de precio. Digamos, el segmento A me iría por un Fiat Mobi, del B por un Kia Rio. En mantenimiento y rendimiento, terminación 9808, ¿qué es mejor, Versa o Sonic? Gracias. Versa. Claudia Ceballos, ¿qué opinión tienen de los autos chinos que anunció el señor Slim? Pues... Marca Jack. Son tradicionalmente malitos. Malitos en el sentido de son baratos, no precisamente durables, no precisamente seguros. Sí, digo, todavía no tenemos ni especificación ni nada, pero la experiencia es lo que nos dice. Terminación 6625, ya manejé el MKC y es por mucho muy superior a Q5 con su motor EcoBoost. Me parece fantástica. Pues no me parece superior en manejo a la Q5, ¿eh? Pero es superior en equipo y seguridad por tu dinero, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Y no sé si ya manejaría de nuevo a la Q5 porque la acaba de presentar, entonces... Sí, sí, no sé si ya has manejado... Comparado a la Q5 anterior, sí es superior a la MKC. Sin duda, sí. Terminación 4019, ¿cuándo llegará a Peugeot 3008? En teoría en mayo. Por 100 mil pesos, encuentro... No, esta ya la habíamos contestado. Opinión de Optra 2010, saludos. Malito. Mucho espacio, pero no era un coche durable, ni económico, ni seguro. Opinión de Suzuki S-Cross 2017. Pues es un poco lo mismo que platicábamos de Vitara, ¿no? O sea... Sí, sí. O sea, más caro de lo que debería, muchos ruidos interiores, sensación de baja calidad de materiales, ¿no? O sea, no me transmite... Yo no me siento a gusto en una, o sea, sí. No me siento orgulloso del coche cuando estoy en una. Terminación 31.17, opinión de Tucson Premium. Tucson Premium. Es buena camioneta, pero ya la versión más cara, yo me iría más por una Sportage 2.4, una CR-V, una X-Trail. Terminación 31.15, buen día. ¿Qué opinión tenemos de Renault Stepway 2017? 2017. Es buen producto, ¿no? Es robusto, es agradable. Se ve bien. Se ve bien. O sea... Bien a secas, ¿no? Sí. No es muy económica, ¿no? En gasolina, pero es buen producto. Sí. El mejor del segmento, no. Terminación 33.49, buenos días. ¿Qué opinas para comprar un vehículo para ciudad y carretera entre un Aveo, un Sentra, un Tida o un Versa? Si pudieras un Kia Rio, yo me iría más por un Kia Rio. Sí, yo me iría por un Kia Rio por seguridad. Está incluso hablando de precios ahí. Si metes el Sentra, ya estás hablando que el Kia Rio tiene un nivel de seguridad. La potencia es casi la misma que un Sentra, pero como es más ligero, va a ser más rápido que un Sentra. También va a economizar más, tiene más garantía. Si tiene que ser esos, pues yo me iría por un Versa, por valor-precio. Incluso, Fía, también ya una mejor materia, porque como está el Sentra, a lo mejor un Fit, el equipado que trae cuatro bolsas, que también se maneja. Sí. Terminación 31.41, ¿podrían hablar de Yaris R un poco más extensamente y cuáles son sus competidores directos, por favor? Pues mira, ¿por qué no hablan del Yaris R más extensamente? Porque es un coche, es un Mazda 2. Y el Mazda 2 tiene muy buenos terminados, tiene muy buen diseño. O sea, el Yaris R, el frente Toyota lo echa a perder, en mi opinión. Estéticamente hablando. Cuando ves por atrás, sí, qué bonito coche, es el Mazda 2 tan bonito, ¿no? Luego ves el logo de Toyota, ups, pero le falta seguridad, le falta potencia, le falta espacio. Sí. Entonces, por eso no nos parece recomendable. Sí, que está bonito, con la parte trasera y todo, que el interior es bueno. Sí. Bien terminado. Bien terminado. Pero le faltan algunas otras cosas. La última y nos vamos. Javier Solís, buenos días, Alex, con el teléfono de Javier Solís, ¿qué haces con el teléfono de Javier Solís? ¿Cuál es mejor entre Honda HR-V y Mazda CX-3? Mira, si es la versión más equipada de la CX-3, me parece mejor en manejo y en seguridad, ¿no? Si es cualquier otra versión, yo me iría por la HR-V, por espacio, por potencia, por manejo también, por manejo no, pero tiene manejo competente, ¿no? Sí. Competitivo y ya tiene más seguridad la HR-V. Si no es la CX-3 más equipada, la HR-V ya es más segura, porque tendrá cuatro bolsas contra dos, ¿no? Y es Honda, servicio, reventa, etcétera. Bueno, gracias Alonso, gracias amigos, nos vemos aquí el día de mañana con más en Autoestéreo. Gracias.